Hola, espero se encuentren súper bien. Les mando un abrazo acá desde Ciudad de México y el día de hoy nos toca reseña de TTDI. Muchísimas gracias a la marca y a la RP Line por seguirme mandando lentillas, nuevas colecciones que también han sacado. Mi código de descuento si les sirve es MORISET. Envíos internacionales, en la descripción del video siempre les dejo el link de compra, también mi código para que ahí lo puedan revisar. Ya saben que la mayoría de sus lentillas tienen prescripción. Viene muy bonito el paquetito con estuche, con espejo, con algunas cuestiones también de maquillaje y obviamente sus lentillas, stickers, cómo participar, cómo usar sus lentillas. Muchísimas gracias, ahí está chicos, chicas, para que lo vean y el día de hoy nos toca analizar uno de los nuevos, de las nuevas series que se llama LUCENT que es algo así como brilloso, destellante, ¿no? Muy lindo este modelo. Aquí están las especificaciones para que lo vean en el blister y sepan, pues ahora sí, la descripción. Son de 14.2 milímetros de diámetro, base curva de 8.4, son de polimacón y 38% de agua. Sí tienen prescripción para miopía. Y vean, ahí está el modelo para que ustedes lo puedan observar con y sin lentilla con la cajita. Ahí está, chicos y chicas, para que lo observen. Entonces, ahí lo tengo. Se los presento en vivo y a todo color. Es una lentilla que tiene un aro marcado en color verde olivo que, como pueden observar, tiene diferentes terminaciones hacia la parte central de la lentilla de varias montañitas que se integra con un color más claro, un color como verde jade, en diferentes saturaciones porque tiene algunos filamentos, pero esos filamentos no son simétricos, sino que tiene algunos más concentrados que otros. Una pupila estándar completamente y es traslúcida la lentilla, ligeramente difuminada hacia el centro, es decir, baja la saturación de los pixeles, ahí lo pueden observar, hacia la pupila. La pupila es estándar, redondita, pero sí viene difuminada. Entonces, con y sin lentilla, para que ustedes ahí lo puedan observar, lo tengan en consideración. Y vean si es una opción para sus ojitos, que es un verde muy, muy brillante, como pueden observar. Y finalmente, pues vean el diseño. Entonces, este aro marcadito da esta apariencia de definir bastante el iris. Y como pueden también analizar aquí en el video, pues tiene varias saturaciones de estos filamentos asimétricos en toda la lentilla. Baja, como les digo, la saturación de pixeles alrededor de la pupila y da este efecto de tener varias capitas. Yo lo veo como un diseño mejorado. ¿Se acuerdan que alguna vez ya analizamos mucho el modelo Gem o Gemma, o como lo quieran llamar? Bueno, pues Gem, esta es como una versión mucho más detallada, mejorada, porque tiene estos filamentos, tiene varias capas de saturación y le da una apariencia, pues, más notoria. Y como pueden observar, muy brillante la lentilla. Me acerco más con luz natural para que ustedes lo observen. Vean qué lindo se ve. A pesar de que la pupila, les digo, es estándar, aquí se puede observar perfectamente cómo baja la saturación de los pixeles. En este color, porque tiene como dos colores, un verde jade y un verde muy tenue, casi un verde agua. Y aquí se puede observar perfectamente cómo baja la saturación de los pixeles, por lo cual, a pesar de que la terminación es redondita, pues, integra, pues, bastante bien al ojo y con cualquier luz, vean qué brillante se ve la lentilla. Ahí lo pueden observar, por eso se llama Lucent. Los detallitos que tiene, precisamente, de distintos filamentos le dan una apariencia más detallada al iris. Y me lo pongo por todos lados para que ustedes lo puedan observar. Aquí estamos a contraluz. Es un verde jade. Vean qué bonito se difumina con la pupila. Ahí está, para que puedan observar. Entonces, tiene alrededor de la pupila, pues, también esta parte de concentración de filamentos en piquitos, en montañitas, un poco más definido. Y se va dispersando, precisamente, hacia la parte del aro. Me cambio de posición para que puedan observarlo, analizarlo. Muy lindo el color, me gusta. Versión a traslúcida, me lo alejo y vean cómo se ve tan brillante. Ahí está, es un color brillante, les digo. Aquí se nota más la concentración de los pixeles más claros en montañita alrededor de la pupila. Vean cómo resalta. Se funde bastante bien. Les digo, a pesar de que es una pupila redondita y tamaño estándar, pues, considero que se funde, pues, bien. Entonces, ahí está. Me cambio de luz. Vean, ahorita salió un poco más la luz del sol. Que a veces, bueno, ha estado nublado, lloviendo, que sale el sol que se mete. Me alejo de la fuente directa de luz y vean cómo brilla la lentilla. Y es un verde jade bastante lindo. A mí me gustó. Me cambio, precisamente, de luz para que puedan observarlo. Pantalla beige con luz cálida. Ahí lo pueden ver. Vean los detallitos que les digo de los filamentos asimétricos que tiene. Y la parte difuminada de la pupila. Redondita, pero difuminada. Y el arito, vean cómo le da esta parte de profundidad también al ojito. Vámonos rápidamente con luz. Pues, ahora sí, amarilla, pero sin ninguna pantalla. Para que observen el diseño. Vean. Sido un cambio notorio, muy brillante. A ver, ¿qué opinan ustedes? Ya saben, pueden revisar también las fotos en Instagram, en mi página. Las voy subiendo poco a poco. Vean, aquí en el pasillo, pues, es un color, les digo, es claro, pero sin llegar al extremo. O sea, se ve, aquí es muy poquita la luz que hay de manera natural. Vean, se ve muy ligero el tono verdecito, pero sí se ve muchísimo el encuadre del aro. Y así me acerco a la fuente de luz blanca. Brilla mucho más. Y la pupila, les digo, a pesar de que es redondita, como que sí logra, pues, mimetizarse. Les digo, vean, esta es la toma más difícil para una lentilla. Digo, me queda chiquita, pero vean cómo no se ve en esta cuestión tan sobrepuesto como otros modelos. Vean. ¿Se ve mi color? Sí. Pero no le da esa apariencia tan marcada, o sea, como que tiende a difuminarse un poquito más. Prendo la luz blanca para que, que diga, eh, amarilla para que se haga una luz neutra. Se ve lindo. Me lo pongo cerca de la fuente de luz. Vean los detalles, vean la pupila, vean toda la cuestión del aro, los diferentes matices que tiene. Las montañitas en la parte central. O sea, esta es una lentilla muy linda, nueva. Les digo, está completamente salidita hace unas semanas en TTDI. Vean, por ejemplo, la luz cálida, no tan intensa, es, o, difuminada, es la luz ideal para estas lentillas. Porque se ve, vean, este ojito que es el difícil, el ángulo difícil, vean cómo sí se mimetiza con este efecto espejo. Vean, aquí se ve completamente un espejito y por eso se llama Lucent, es muy brillante. Vean, el efecto espejito, ahí está. Y vean la otra lentilla que se ve bastante linda y los filamentos asimétricos le dan una mayor naturalidad, al menos en esta cuestión del diseño. Vean, lo pongo con luz del pasillo para que ustedes observen, lo vean. Esta es luz no directa, pero es del pasillo artificial, ya saben. Esta, esta sí es directa, vean el cambio, les digo, da un verde jade, un verde agua. A veces tiene algunos, por ahí, ligeros destellos amarillos, pero muy, 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 muy ligeritos. Luz natural y artificial, vean, aquí se ve un verde jade. O sea, el verde jade es como una combinación entre un verde hojita, pero con esta cuestión grisácea, entonces se ve en algunas ocasiones hasta a su lado, pero vean qué lindo se ve. Y los detalles no se pierden porque sí los tiene marcados. Habitación blanca. Digo, creo que esta es la luz ideal, una luz no tan intensa, difuminada. Aquí, ya saben, en la parte traslúcida de la persiana número 2, vean los detalles de los filamentos, ahí está. ¿Qué opinan? Ya saben, lento pero seguro, trato de contestar sus comentarios, a veces sí llegan muchos, a veces tengan un poquito de paciencia nada más. Luz blanca, bueno, luz cálida con pantalla blanca, vean qué lindo se ve, muy brillante. Vean, ahí está, por ejemplo, aquí se ve bastante bien, se integra muy bien la lentilla. Y tiene muchísimos filamentos de diferentes saturaciones, por ejemplo, aquí pareciera un ojo real. Se difumina bastante bien. Y ahí lo pueden observar. Ya saben que los videos no tienen ningún tipo de arreglo, ni edición, tal cual sale, así se sube. ¿Para qué mentir? ¿Para qué ponerlo más bonita la lentilla? Como siempre se los he dicho, yo no vendo ningún tipo de lentilla. Y esto me permite, pues, ser bastante objetivo. Entonces, esta es luz blanca del aro, se ve lindo. Se ve bastante brillante. Un verde jade muy peculiar. Lleno de brillo, les digo, es como una versión mejorada de esta parte gem o gem o gema, como la quieran llamar. Vámonos rápidamente con luz amarilla. Vean qué bonito se ve. Aquí se ve como marmoleado, ¿no? Ese efecto de mármol. Brillante, súper brillante, con poca, con mucha luz. Se ve muy brillante. Luces multicolores, ahí lo tienen. Cualquier fiesta, antro, despedida, etcétera, etcétera. Se ve brillante, vean. El destello que tiene es muy peculiar. Y las diferentes saturaciones le da ese, digamos, destello muy, muy peculiar. Y ahora sí, luz neutra para que ustedes se lleven todo, todas las luces que yo les pueda traer hasta el momento. Esta es una luz bastante linda. Aquí se ve muy bien el diseño, el aro. A ver qué opinan. Y ahora sí vamos a calificarlo. Naturalidad. La verdad es que este color siempre me ha encantado. Y no cualquier lentilla logra verse como natural. Entonces yo, en naturalidad, con el diseño, etcétera, etcétera, le pongo yo un 9. Creo que es un diseño viable. El color me encantó. Ahí sí tiene 10. Juega con varias saturaciones, pero también formas distintas en el diseño. Y entonces el color puede verse más verde, un poquito azulado, un poco grisáceo, pero muy brillante. Entonces el color tiene 10. El diseño me gustó porque no da efecto túnel. O sea, sí es esta cuestión bastante linda del iris, el aro, etcétera, etcétera. Quizás podrían mejorar la pupila difuminándola más y dándole más detalle, que no sea tan redondita precisamente para... Ah, perdón, ya se me anda yendo la luz. Es que ya empezó a llover y a veces se va la luz. Pero bueno, entonces en el diseño ya ahí sí tiene un 9 también puede mejorar la pupila. El brillo ahí sí tiene un 10 brillante, por eso se llama Lucent. La comodidad, chicos, chicas, pregúntenos a su oftalmólogo a ver cuál es la mejor lentilla en material para ustedes, el uso. Y ahora sí, nuevamente se nos va la luz, pero no se preocupen. Ahora sí, chicos, chicas, les mando un abrazote. Muchísimas gracias, Titidea y código de descuento Moricef. Les mando abrazos, saludos, bye.